Música Mío soy, el hijo ser, mi eterna fe sustenta mi autor Sumergido en vos, en el que mi historia Sumergido en vos, en el que mi ahora Sumergido en vos, soy quien decido Tranquilo, Papo, tranquilo Es el nombre de la nueva obra que lo va a tener como responsable, como cara visible a José Serralunga Que nos visita de nuevo después del año pasado El año pasado estuvimos acá Por otro tema, siempre lo tuyo viene con algo nuevo así que está bueno Bienvenido antes de todo Muchas gracias Bueno, ¿qué es Tranquilo, Papo, Tranquilo? Tranquilo, Papo, Tranquilo Es una comedia políticamente incorrecta Uno dice esto, ah, se meten con la política No, es políticamente incorrecta porque en escena Todas esas cosas que uno querría decir O que la gente piensa y no la puede decir Las decimos Lo que no se debe hacer, se hace Es como un muestrario de incorrecciones Que vistas en personajes que cometen esas incorrecciones El formato le da comicidad Pero también una especie de, llamémosle, denuncia o crítica social Muy importante En realidad creo que entran todas esas porqueritas que tenemos los argentinos Que nos envician tanto en relación a un montón de cosas Individuales, institucionales, sociales Que era una buena obra, una buena comedia Muy crítica de nosotros Comedia, la definimos como comedia Es una comedia, es más, tiene un primer premio en un concurso nacional de obras de texto de humor Que es comedia sin ninguna duda Pero lo primero que nos pusimos como objetivo fue que no fuera una farsa Porque si es una farsa y todos somos muy graciosos Se pierde la crítica La idea es que vos salgas muerto de risa Y después digas, ¿de qué nos estuvimos riendo? O nos estuvimos riendo de nosotros mismos y de lo que no nos animamos a decir Claro, o de lo que está mal Hay un montón de cosas que están mal José, ¿cuántas personas en el escenario? En el escenario somos cinco Desiderio Pensa, Hernán Rosa, Marcelo Larcón, Sebastián Terentino Y quien les habla ¿Autor? José Ignacio Zarralunga ¿Dirección? José Ignacio Zarralunga O sea, Zarralunga por tres, al menos, o haces algo más Y actúo ¿Por eso? Sí, sí, y producción también se cree, sí José Ignacio y sus amigos Una obra de José Ignacio Zarralunga Bueno, contanos y hacer invitación para el estreno Bien, el viernes 3 de mayo Estreno en la Sala LOA AGM, Asociación Gremial Médica 25 de mayo, 1867 A las 21, viernes 3 de mayo Puntuales Dura una hora el espectáculo Los que ya vienen conociendo mis obras Saben que siempre hay algo Bajo la manga Como para sorprender Y que no sea una cosa muy lineal Así que si quieren divertirse Y verse a sí mismos Lo que les recomiendo es que lleven casco Porque no se salva nadie Ah, bien Bueno Llegan todos Bueno, recuérdenlo entonces Estreno después continúa Para, se van a otro lado La idea es seguir los viernes Ahí mismo Ahí mismo, sí Hacer una temporadita Tenemos ya pautada una función en Esperanza también Después siempre se mueve un poco por los alrededores Bueno, gracias por la visita Mucha merda Muchísimas gracias Esta semana estuvimos en el acto en Plaza del Soldado Los Olvidados Televisión Tomando imágenes de un acto por la ILE La ILE ¿Qué significa la ILE? ¿No? Vamos a charlar con Paula y con Marta Sobre este tema de la ILE Y ahora la incorporación de la ILE Que es lo que está relacionado con la intervención voluntaria del embarazo A ver, porque no me cuenta Mucha gente Primero comentarte que nosotros pertenecemos a la regional de la campaña nacional Por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito Desde hace 14 años que estamos trabajando en esta campaña Y ahora podemos decir La campaña está en campaña Porque estamos nuevamente trabajando Desde todas las regionales Y desde la central de la campaña nacional Para seguir la lucha del millón de personas que se movilizaron Exactamente Para presentar por octava vez El proyecto de ley en el Congreso de la Nación De ILE Como mencionabas ILE-IBE Que es Intervención Legal del Embarazo E Intervención Voluntaria Interrupción Voluntaria del Embarazo Eso sería Que ya hay una decisión dentro de la campaña Para representarlo Es un nuevo proyecto en realidad No es el mismo ¿Cuáles serían las modificaciones respecto de...? Lo vamos a hacer ahora el 28 de mayo Que es el Día Internacional por la Salud de la Mujer Claro Paula Mira, básicamente Algunas modificaciones fueron surgiendo A raíz de todo lo que fue el año pasado De haber escuchado... La participación Exacto De haber escuchado muchas voces Y se fue gestando Digamos, con la campaña En una plenaria Que se hizo en Córdoba De toda la Nación Digamos, fue gente de todas las provincias Donde se diseñó la ley Que se va a presentar el 28 Uno de los puntos es Que esto de la IBE O sea, la Interrupción Voluntaria del Embarazo Hasta las 14 semanas Y después de eso O sea, después de las 14 semanas Con causales Tomando Dos causales La causal violación Y la causal salud Claro La causal salud Que digamos que es La... La... El mayor motivo Digamos Porque en realidad Cuando es causal violación Este... La causal violación Queda dentro En una entrevista Dentro del consultorio Digamos Médico-paciente No necesita Este... Denuncia No necesita nada O sea, solamente Que la persona manifieste Que ha sido violada Y que con respecto Después de eso Tuvo el embarazo Y que no lo quiere continuar Claro No consentido Obviamente Exactamente Entonces ahí En ese acto Íntimo De consultorio Queda Tomado Digamos La voluntariedad De la mujer Para rechazar Ese embarazo Y la otra causal Es la causal salud Que es cuando Afecta A la mujer Desde su... Ponen en riesgo Su vida Su vida Pero desde una De una visión Mucho más amplia Que la biológica Sino tomando el ser Como el biopsicosocial Digamos Claro Desde todos los aspectos Que la mujer Digamos De un riesgo psicológico Incluido Y social 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 Sobre todo En este momento Se está dando mucho De la cuestión social Así es Si con esto A ver Para hacerlo más Donito Hasta las 14 semanas De embarazo Sin causal O sea Una mujer decide Voluntariamente Vamos a hacer una aclaración Mujer o persona gestante Persona gestante Se incorporó ¿Qué pasa? Por eso te quería mencionar Que era una de las Una de las Modificaciones ¿Qué pasa? ¿Quiénes son las personas gestantes? Son las mujeres Son las únicas Que pueden explicar Es así Entonces a ver Para mencionarlo A ver En términos sumamente Comprensibles Una persona Nace biológicamente Mujer Pero Bueno En nuestro país Se auto percibe Como varón Vamos a llamarlo así Y entonces Se vive como varón Se autodefine Como varón Incluso se identifica O ilegalmente Está permitido La documentación A nombre de su Sexo De su género Perdón Auto percibido Pero esa Persona Que es Tiene documento De varón Se mueve como varón Y vive como varón Tiene capacidad De gestar Puede ser Violado Puede tener Alguna condición Que le De la que sobrevenga Un embarazo No deseado Y que quiera Interrumpirlo Por eso hablamos De mujeres Y personas Con capacidad De gestar Entonces Hasta las 14 semanas Sin ninguna causal Solamente con la voluntad Y a partir de las 14 semanas Entonces sí Ya empiezan Los condicionamientos Digamos La causal salud Había distintos casos Digamos Me refiero En el caso De las malformaciones ¿Eso se incluye en salud? ¿Cómo viene? Bueno En realidad Ese fue un tema Grande de discusión El año pasado Entonces En este proyecto Lo que se decidió Fue No Poner el capítulo De malformaciones Sino que eso Queda Incluido Dentro de la causal salud Porque sería Digamos Un reconocimiento De la mujer A no poder Continuar con ese embarazo Que Tiene una malformación Y que no está Digamos Ella Preparada Para sobrellevar Ese embarazo Además son embriones Que nunca se sabe Hasta dónde Van Hasta dónde Van A seguir gestándose ¿Verdad? Sí Perjudicar la salud De la gestante Muchas gracias Mío soy Y el hijo ser Mi eterna fe Sustenta mi amor Y sumergido en vos Enerje mi historia Sumergido en vos Enerje mi ahora Y sumergido en vos Tiper Sustenta